Bien amigos, así como a mí me gustan las canciones románticas, también me gustan los temas rancheros, así que eso va dedicado para ustedes. A ti te quiero morir, no le haces que seas vaciado. A ti te quiero porque te quiero, porque me naces del alma. No sabía querer, porque eres mujer vaciada. Y te colabas de mí cuando de amores te hablabas. Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas. Con el tiempo supiste lo mucho que me adorabas. Despreciabas mi amor cuando en tus brazos lloraba. Pero llegaste a quererme así como yo deseaba. Gracias amigo.